Música Conocida popularmente como Antillana de Acero y ubicada en el Cotorro, es la empresa siderúrgica más grande del país. El 3 de mayo de 1959 hace su primera colada y así sale el primer acero cubano. Hasta nuestros días, esta industria con más de 2.000 trabajadores y después de pasar por procesos de reparación, modernización y nuevas inversiones, sigue siendo la líder de la metalurgia cubana, con una importante producción para satisfacer la demanda nacional. La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado fue fundada por Celia Sánchez Manduley para preservar la historia de la revolución. Tuvo sus antecedentes en la Sierra Maestra, cuando Celia asumió la responsabilidad de resguardar la documentación más relevante. César Portillo de la Luz nació en La Habana el 31 de octubre de 1922. Desde joven se inicia en la vida musical, cantando acompañado por su guitarra. Es iniciador en la década del 40 del Feeling, un movimiento que en el contexto de la trova cubana establece su relación con el público a través de las emociones y con una perfecta relación entre armonía y melodía. Su vasta obra como compositor abarca piezas ya consagradas en el repertorio cubano e internacional, como Contigo en la Distancia, de 1946, y Tú, mi delirio, de 1954. En sus obras, el amor es el protagonista. Sin embargo, a partir de los años 60, se adentra en la vida cotidiana y social, convierte a la canción en narradora de los hechos y situaciones que marcan su época. ¡Gracias!